¿Qué onda chicos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video El día de hoy muchachos vamos a jugar un juego de MEDIO Pues resulta que acaba de ser un nuevo capítulo de un juego que ya hemos jugado antes Llamado First to Fandom Pero en esta ocasión acaban de sacar el capítulo 5 Que al parecer está bien pinche tétrico Se trata de que te vas de vacaciones a un lugar Y luego un viejito todo cochino se los quiere follar Así que nada, está interesante, está rico Así que vamos a darle, editor Métemela, ah sí, y todo esto pasa por mi canal de Twitch Twitch y pues debe barrarle a KT con doble C Ok, First to Fandom, episodio 5 Inga, tu madre ya valió verga Ay mira, yo trabajo aquí en la oficina No, está bien, bonita mi oficina, mira La imagen de mi gato, mi gato se llama Cheto Hola, buenas noches Ay mira, se ve la ciudad entera, si me saco una chichi Yo creo que no se ve nada Hola, ayalen aquí Ay wey, si me da miedo a ustedes, no de las Les da mello Ok, aquí está la de café, vale, pues ¿qué necesitamos? Una taza, miren chicos, este es un tutorial De cómo hacer café, por si nunca en su vida Se han preparado un café Oye, eso parece menstruación, no parece café No mames, se ve bien culero wey, yo no me voy a tomar esa mamada eh Oye, pero espérate, yo le quiero poner azúcar a mi cafecito Pero yo le quiero poner azúcar, ¿por qué no me dejan puta? No, no quiero esta mierda ¿Cómo la tiro, cómo la tiro? Ok, no puedo tirarla, vale Necesito usar el baño Estos son los baños ¿Por qué se escucha como que alguien está tecleando? ¡Ey! ¿Qué estás haciendo wey? ¿Lo estás pidiendo? No, yo no te estoy pidiendo nada ¿Qué quieres? Eh, si estoy tratando de acabar con esto ¿Y este vato quién es o qué? Ay, pues chigas a tu madre wey eh Todavía que te traje un pinche vaso de café Pinche gato ¿Yo que soy mujer o hombre? Bueno, me la pela Soy mujer A ver aquí Dejen cagar, dejen cagar Ah, ah, ah Ahí viene alguien, viene alguien Oye, pásame papel wey Ya no tengo papel, pasen el papel Ah, ya salió, ya salió Gracias a la virgencita Vámonos Juanito de Intendencia, ¿eres tú? Vaya señora, lo siento No sabía que había alguien aquí A ver pendejo, pues no viste al pe... No me escuchaste como cagaba así No escuchaste mis pujidos de... Aparte, ¿por qué te metes al baño de niñas? ¿Eres niña? ¿Eres puto? ¿Te gusta el pene? Casi me das un infarto, pendejo Lo siento, debí golpear antes de entrar Pero usualmente no hay nadie a estas horas ¿Cómo verga no? ¡Vamoso! Si está el pinche señor allá también trabajando ¿Voy a tratar de ser educado? ¿Me controlo? Deberías tratar de ser educado y golpear antes Pedazo de estúpido Dice, de nuevo lo siento Usualmente golpeo Pero estoy un poco frustrado esta noche Se me habrá escapado A ver si a mí no se me escapa un vergazo, don Juanito Ay, ay, que funada, don Juanito, eh Hashtag don Juanito pervert ¿Ok? ¿Qué te tiene tan frustrado, Juanito? Alguien sigue tirando tazas de café por el suelo Por toda la oficina Ha estado sucediendo por semanas Yo no soy, güey Bueno, debo volver No quiero pasar toda la noche recogiendo tazas de café Tengo buena noche, Juanito Oye, Juanito ¿Pero no te gustaría ir a chingar a tu madre? Déjame cagar a gusto, ¿no? ¿Saben qué? No importa Yo creo que a cualquiera le puede pasar, ¿no? Sigamos con nuestra vida, muchachos ¡Ey, alguien nos llama! Ay, ¿quién será? ¿Quién habla? Oh, que la verga, nos estén chingando ¿Hola? Hey, Harp, es Mike ¡Ay, Mikey! ¿Eres tú? Mikey es un simchat No le hagan caso Es un pinche gato Pobre, come cuando hay Y ya les dije que es pobre Y naco, ¿eh? ¡Ay, Mike! ¿Qué quieres otra vez? Me estoy chingando la verga, Mike ¡Puta madre! Estuve tratando de llamarte por teléfono Por dos horas Me sigue mandando al buzón de voz ¿Está todo bien? No, Mike Es que te tengo bloqueado, papito ¿Qué no entiendes? ¿Que ya no quiero hablar nada contigo? ¿Qué no entiendes? ¿Que ya no quiero saber nada de ti, mierda? Mi batería Le voy a decir que mi batería se muere ¡Perdóname! Es que lo tenía descargado Puro pedo No quería hablar con él Estaba pensando No, no te estén ignorando, Mike Simplemente no quería saber nada de ti Como sea Sigue haciendo mi trabajo Se está haciendo medio tarde ¿A ti qué verga te importa, güey? Si yo trabajo hasta tarde Pues yo solita me compro mis cosas Pendejo Chale, Harp Eso suena un poco complicado Qué bien que te llamé para animarte No, de hecho ya me pusiste triste, Mike ¿Para qué verga me llamas? ¡Ya duerman a Mike, güey! ¡Ya me cayó mal! Sobre nuestro viaje Tuviste la oportunidad de reservar una casa de alquiler Solo tengo muchas ganas de verte ya Y a Nora Este güey me quiere coger, gente Mike me la quiere meter, güey Pinche Mike me la quiere dejar y sin saliva ahí No, Mike Te juro que apenas iba a reservar el viaje No lo he hecho Pareces un poco molesta por mi llamada ¿En serio? Si estás mal ¿Es mal momento? ¡Ya, Mike! Cállate a la chingada Ahorita lo reservo, güey ¿Cómo chingas? Esa es la Cindy Harper que yo conozco Discúlpame si he estado insistente Estuve pensando, dado que ambos vivimos en la ciudad Quizás podría pasar por ti a recogerte Y conducir juntos sería una buena idea ¡Ay! Este vato me la quiere meter ¡Que no, Mike! ¡No te quiero! Dice, tú sabes ahorrar gasolina y revivir los buenos tiempos ¿A qué se refiere Mike con revivir buenos tiempos? No, Mike Yo no te quiero revivir nada No mames Pues sí, güey Pues a chaquetearla, güey Ni modo Ni modo, ¿no? Tocó a devorar, chat Genial Supongo que te dejaré volver al trabajo Dale, mi Mike Cuando reserves el alquiler Por favor asegúrate que El de mantenerlo por debajo de los 100 dólares ¡Ya cállate! Me vale verga, puñetón Me vale verga Pinche Mike, güey Ni lo topo y ya me cayó mal El hijo de puta ¿Puedo buscar porno? Es la X, eh ¡No! Creo que no se puede buscar porno acá Aunque hay que buscar una casa Por debajo de los 100 dólares, ¿cierto? Esta se ve barata Se llama Private Tiving in Woodbury Tiene Wi-Fi Tiene Garden TV Kitchen, Fishing Y Parking Space ¡No, hombre! Una pinche gangota, eh ¡No, no, no! ¡A huevo! Rentar Hola, supongo que recibe cientos Si no miles de historias diariamente Así que te daré un resumen básico De lo que me pasó Contexto La persona que está escribiendo En letras amarillas Le está contando al creador de juego Su historia Y por eso mismo Es una historia real Disculpa si no tiene algo de sentido Pero estoy escribiendo deprisa Cuando tenía unos 25 picos años Trabajé en un garage De empresa constructora En mi ciudad La vida de la empresa Estaba llena de plazos límites Reuniones con clientes Y que trataban de demostrar mi valor Lo que no me dejaba mucho tiempo para el ocio Mucho menos para la vida social El trabajo pagaba bien Pero había una cosa Que se había en juego Mi paz mental Soy Cindy Harper Y esa historia toma lugar Durante uno de esos días Uno de mis amigos de la universidad Mike Sugirió que quisiéramos una escapada De fin de semana A la zona rural Vermont Lo que sonaba como un descanso perfecto Del ciclo del trabajo Y mi otra amiga Nora Fue rápidamente a sumarse también ¡Pinche Nora! Chismosa La hija de su puta madre En plan era simple Alquilábamos una cabaña Acabábamos de trabajar temprano Nos vamos Y volvemos el lunes Mike vino a recogerme Y me recogió ¿Y luego? ¿Y luego qué? Dos días después ¡Ay! Este es Mike Mike estás bien feo ¡Ah! ¡Me quiere follar! Dice Michael Estoy aparcado en el garage Ok ¿Quién es Michael Chad? ¡Ahí viene el Mike! ¡Ahí viene el Mike! Ya valió madre ¡Verga! Este güey es el que quiere mis nalguitas ¡No! ¡Ushkale perro! No se me acerque Verga güey Este vato a huevo Quiere hacerme plática Abrazar Pues ya ni pedo Verga huele bien culero eh Huele como a mierda Así es como abrazas a las personas Sí ¿Y qué? ¿Por qué no me abrazas como si me hubieras echado de menos? ¡Ay ya güey! ¡Cállate! Si este cabrón me va a dejar de molestar dándole un puto abrazo Le doy el puto abrazo Te ves bien Puedes tirar tus cosas en la parte de atrás y partimos No quiero hacerte mucha plática ¿Tampoco me cuentes tu vida? Este güey me la va a querer meter ¿Qué es lo peor que podría pasar verdad? ¡Ay ya me quiere hacer plática! No papito cállate ¿No es extraño? Solíamos soñar acerca de escapar de la universidad Y ahora aquí estamos juntos Intentando escapar de la vida que queríamos vivir No papito No me vas a coger güey ¿Alguna vez extrañaste a la universidad? ¡Cállate! ¡Cállate ya! ¡No me importa hacerte plática! Cierto supongo que lo único bueno que pasó en la universidad fue lo que fuimos nosotros ¿Nosotros? ¿Qué te pasa pinche naco? Entre tú y yo no hubo nada ¿eh? Padita de amistad nada más Siem ya sabes me refiero a ti y a mí Ay güey no le voy a contestar ¿eh? Me voy a quedar callado Perdónenme Sigue manejando No me hagas plática mijo Ok mira Aquí el señor de la casa nos acaba de mandar mensaje Dice que el código para entrar es 5176 Vale Ah ¿Qué pedo mira? Porque hay un camión ahí metido güey ¿Qué pedo? ¿Viste eso? No no vi nada pendejo No le quiero hacer plática a este güey Me caga loco Mi compa el menos intenso ¿eh? Ya llegamos Ya llegamos Ya merito Como el burro de Chuec ¡Ah! ¡Ah! No mames hablando de burros Ay güey pero creo que aún no llegamos ¿verdad? Ay mira una pizzería ¡Ah huevo! ¿Sabes Jarp? Tengo algo que decírtelo Estos nuevos sistemas de GPS tienen otra cosa Cállate güey Cállate Vamos a chequearnos una pizza güey No quiero que me cuentes tu vida No ¿eh? Yo puedo abrirme la puerta sola No necesito que tú me abras la puerta Yo soy un hombre independiente ¡No! ¡No! No me abras la puerta mierda Yo puedo solo No güey No te voy a dar las gracias pendejo Yo pude hacerlo solito ¿eh? Para que te quede claro mierda A ver cabrón Dame dos pizzas Pero en putiza Buenas noches Buenas noches señor Buenas noches Ordenaremos tres porciones para cada uno Ah mira Este verga hasta decide por mí No mira ¿Qué verguita? ¿Saben por qué pague yo? Porque yo no necesito que nadie pague por mí Disculpe señor ¿Hay alguna forma en la que yo me pueda sentar lejos de este pende... Me estaba esperando ¿eh? Ok Mandaron un mensaje ¿Qué dice Nora? A ver Básicamente le dijo Se me hizo tarde Pero si llego ¿eh? Tranquilitos Ahí ya los alcanzo ¿Escuchaste el mensaje de vos? Sí, sí lo vi Parece que llegará tarde Supongo que tendremos que comenzar la diversión sin ella Me quiere follar ¿eh? Ah mira Ya está la pizza ¡Huevo! Vamos por la pizza Chicos ¿Creen que el señor de ahí quiere trío o no? ¿No tienen el mal presentimiento como que algo muy malo va a pasar chat? ¡Ay wey! ¿Y este cabrón quién es? ¡Ay amigos míos! ¿Qué tal? Los he visto llegar en aquella bonita camioneta vieja ¿Por qué me estás viendo wey? ¿What the fuck? No Mi amiga Solo noté que parecían dirigirse en la misma dirección que yo Ok ¿No les gustaría llevarme? A ver Si ustedes estuvieran en un viaje Y un random les pidiera un ride Posiblemente lo que vendría siendo No sé Un asesino promedio ¿Le darían ride o no? ¡A huevo! Si no Sale wey Jálate Espera un segundo ¿No crees que necesitamos discutir esto? ¡No! No necesitamos discutir nada mierda ¿eh? Prefiero ir con un pinche desconocido a ir contigo ¿Hueles a culo? No estoy seguro de que tengamos espacio extra Para otro pasajero Verga wey Wey yo solamente quería Ir en la camioneta sin este pendejo Pero pues tiene razón Te daremos solamente para un espacio Perdóname mi amor Perdóname Tienes que estar tomándome el pelo Que no hay espacio Si tienen algún asiento más Están asustados a mi o algo Señor ya le dije que no hay espacio ¿Ya caíes a la verga? ¿Nos estás amenazando? No, no, no Vengan con cuidado Algo me dice que este wey nos va a follar Ah moños ¿eh? Santo cielo estoy bueno Cállate wey y conduza a la verga Dame las llaves Dame las llaves pendejo Yo conduzco Yo puedo conducir perfectamente No estoy ebrio No me distraigan ¿eh? Si hablas o dices algo pendejo Nos matamos ¿eh? Ay que bonita noche ¿no? ¿Qué podría salir mal chat? ¿Verdad? Es una noche tranquila Todo está bien Nada puede salir mal el día de hoy Como que claramente ¡Ah! ¡Pendejo! ¡Ah! ¿Para qué verga hablas idiota? Creo que es aquí chat Aquí estamos Hemos llegado ¿eh? ¿Cuál era la contraseña? 5176 ¿no? ¡A huevo! Hemos llegado a la casa Causas Buenas noches Hay alguien aquí Qué gran lugar Sabía que podríamos encontrar contigo ¿No se les hace este lugar Como que un poquito extraño? Realmente necesito pasar al baño Pues pasa al baño wey Me vale verga Vete a cagar mi wey Ojalá te quedes atorado en la taza Para que no salgas nunca A ver Oye que curioso ¿no? ¿Por qué tiene? ¡Ay wey! ¡Tiene una huija perro! ¡Vamos a jugar a la huija! Oye Mike Ya sal del baño wey No mames ¿Cómo cagas? ¡Eh! ¿Qué pasó? ¡Ah! Me sacó un pedo Este hijo de puta mamahuevo Oye no mames Te tragó la taza ¿O por qué verga Tardaste tanto wey? Conocí tanto tiempo Y esa pizza Realmente estuvo consecuencias No te preocupes No me cuentes nada más Vuelve en un momento Tengo que hacer pipí ¡A la verga! Ahora tengo que ir al baño yo Y este wey ya lo dejó liendo a mierda ¡Verga! ¡No mames! Dejó un mojón ahí ¡A la huele bien culero aquí wey! ¡No mames! Este vato lo dejó liendo a culo ¡Vámonos! ¡Ay cabrón! ¡Me sacó su pedo! ¿A ver qué hay acá? ¡No mames! ¿Cómo que hay un sótano wey? ¡No! ¡Aquí follan! ¡Vámonos a la verga! ¡Ay! ¡Cabrón! Me pregunto ¿Qué no quiere que veamos a este tipo? ¡Ah! ¡Está cerrada! ¡Verga loco! ¡Vámonos para arriba! ¡Ya me quiero ir a mi casita! ¡Cabrón! ¿Por qué me trajiste aquí? ¡Aquí se me cagaran pilines y puchainas! ¡Ah! Ok, vamos para arriba ¡Ah! Hay una lámpara Ok, voy a entrar acá ¿Ayer en acá? Voy a... ¡Ah! ¡Ah! ¡Pinche viejito mierda! Ojalá cada vez que respires te dé chorro A tu mamá le salgan úlceras en el culo Y a tu hija le salga hongo en la panocha ¡Pinche viejo mierda! ¡Pendejo! Bienvenidos a mi hogar, dulce hogar ¡Tu puta madre, güey! ¡Qué pareja tan hermosa! ¡No, eh! ¡Este pendejo de Mike y yo no somos pareja! ¡Él me quiere coger, pero yo no! Estaba buscando a mi gato más temprano Y recordé que la TV ha estado en las últimas Solo pensé en pasar y tratar de conseguir De que funcionase de nuevo Hablando de eso Ahora que están aquí, amigos Prácticamente Permíteme que les enseñe mi hogar ¿Justo ahora? Sería un mal dueño si no lo hiciera ¡Ay, genial! Ahora Papá Noel nos va a enseñar su pinche lugar Aquí está tu ducha Esa cosa te hará sentir como si estuvieras bañándote Bajo una cascada en la selva amazónica Oh, este fregadero desafortunadamente no funciona No hay nada que preocuparse Lo que funcionará para ustedes enseguida Aquí está el trasero Ah, el trasero Si necesitan cualquier cosa Herramientas, mantas extra Lo que sea, aquí está Si se va la luz Pueden usar la linternas Porque claramente En un juego de terror No se va a ir la luz ¡Claro, no! ¡Qué buen dato, señor! ¡Muchas gracias! De acuerdo, amigos, ahora voy abajo Ok, señor Juanito Vamos a donde usted diga ¿Qué onda, mamá, huevos? Solo pasaba para decirles que se suscriban Si lo hacen en automático Les llegará a casa Un estonazo en goco Suscríbete, papú Güey, algo me dice que este cabrón En la parte del sótano Tiene un puto cuerpo, güey Te lo juro, güey ¡Don Juanito! Le voy a decir algo, güey Tengo sida Antes de que quiera agarrar mi culo Nada de que preocuparse aquí abajo Solo el calentador de agua Y algunos trastos, viejo Este señor me la va a meter, güey ¡Oye! ¡Ey, mierda! ¿Y qué hay aquí, eh? ¡Qué hay aquí! ¡Ábreme la puerta! Señor, ¿qué hay en esa habitación? Nada que pueda preocuparle Solo usar este sótano como almacén Los inclinos no necesitan el espacio Ellos realmente deberían estar arriba Ok, entonces sería curiosidad Me va a violar, ¿verdad? ¡No me viole, por favor, Don Joaquín! ¡No quiero que me vuelvan a violar! ¿Por qué se quedan ahí parados? ¡Suban! ¡No me mira así, mierda! Ya me lo hizo mi tío una vez Y no voy a permitir que me lo vuelvan a hacer, ¿eh? Desde la vuelta siguen avanzando Mencioné que, bueno, me lo guardé para mí El sujeto al que le compré esta casa Bueno, me contó que su madre falleció aquí Algunos veces antes de portar a escuchar voces por la noche Dicen que podría oír algo arrasándose por aquí No es para asustarlos, amigos Pero si fue alguno que ustedes realmente No pueden un pie aquí abajo Vamos, solo estoy bromeando ¡Nos van a meter la verga! Yo ya no quiero Mi panochita me duele Verga, ya valió madre De acuerdo, amigos La nieve está empezando a acumularse Voy a seguir mi camino Debo encontrar ese maldito gato ¡Cuídense, pinche, mierda! Por cierto ¡Ay, güey! ¿Qué quieres, güey? ¿Qué quieres? ¿Cuál es el nombre de la reserva? Debo estar volviéndome viejo Me llamo Sidney Un nombre bonito Pero una muchacha bonita ¡Oh, que la verga! Otro pinche viejo que me quiere follar Ya tenemos al pinche Simp Estúpido naco De Mike Y el viejito No, hombre ¿Soy yo o ese sujeto? Está súper extraño Mira, esta vez sí te voy a contestar, Mike Es muy extraño De cualquier forma Vamos a ver si hay algo bueno en la tele En verdad voy a dar una brucha rápida Ok, genial Encontrar algo para mirar Mientras hasta que regreses Vamos a bañarnos ¿Qué? Podría salir mal, vea Ok Una buena chaqueta Y a seguir con la movida Amigo, ¿quién se mete a bañar con lámpara? ¡Pendejo! ¿Qué haces con esa mamada? ¡Quítate a la verga! Airhub, mira esto Encontré esta caña de pescar En aquel cobertizo ¿Estás planeado atrapar la cena? Ahora que lo mencionas Sería un agregado bastante épico A este viaje No sé, en realidad ahí afuera Quería nuestro viaje más épico Que nuestras aventuras Solamente cena ¡Vete a la verga! Amigo, literalmente Esto es lo que No debes de salir Para que no pase Como en una película de terror ¿Qué nunca vieron? ¿Viernes 13? Increíble Vamos a ir al puto río Donde seguramente hay tres personas Y ninguna de ellas habla español ¿Quieres tomar la otra caña de pescar? Ok, ¿dónde está la otra caña de pescar? ¡Ah, pero ya pescó una! Dice, ¿de acuerdo, Harpal? ¿Parece que conseguimos nuestras carpas? ¿Quieres volver a ponerlas en el horno? Vamos, maldito flojo de mierda Todo lo hice yo Asquerosa rata de alcantarilla ¿Por qué se paró la música de Minecraft? ¿No tienen que... ¿No sienten como que algo muy malo va a pasar ahora? ¿Mientras llame el pescado ¿Te importaría preparar la marinada? ¿Qué? ¿Y cómo hago esa mierda? Ok, dice que tengo que agarrar sal ¿Cuál es la sal acá? Yo solamente voy a agarrar cosas a lo pendejo, güey ¿A huevo? ¿Y ahora qué? ¿Esto lo pongo aquí o acá? ¿Te importa poner el pescado marinar? Ok, vale, ok, vale Necesito agarrar los pescados Ah, claro Ahora podrías agarrar las verduras, claro Tengo que meter esto al horno, ¿no? Veinte grados, o sea Ya valió verga, ¿eh? Estas carpas van a estar geniales Ay, sí, pendejo Pues tú no hiciste nada Yo las pesqué Yo las enmariné Tú eres un pendejo Eres un estúpido, Mike Por eso jamás te entregaría mi puchaina Por eso es que no tienes novia Y aparte la tienes chiquita Ah, y encima eres gay Mientras esperamos que se cocine ¿Qué tal si jugamos un juego de mesa? Mientras no me quieras poner en cuatro Jugando Twister, todo bien, ¿eh? Solo toma uno que te llame la atención O puedes esperar a ver cuál escoges Ok, voy a agarrarlo, hija Oye, Mike Ya sé qué juego vamos a jugar hoy Mira, mira, mira ¿Te acuerdas cuando me dijiste Que querías volver a ver a tu A tu abuela? Ese es un tablero de orija Sí, güey Eh, Holly Una vez me contó que Acerca de cómo se contactó Con su abuela difunta A través de uno de estos tableros No soportó su Su grado espiritual Ey, ¿recuerdas cómo Rick Actuaba raro sobre el sáutano? ¿Qué tal si lo probamos ahí abajo? A ver Es que hay que ser pendejo Hay que ser retrasado Estúpido Y encima Me van a follar Vamos para allá ¿Dónde habrá muerto la abuelita? ¿En este sillón? Ay, Mike No te había visto bien, eh Qué fuertote ¿Sabes qué haría esto más espeluznante? Ahora qué verga quieres, Mike No me voy a sacar una chichi Apaguemos las luces Y veamos si esta cosa funciona Ay, Mike Ay, Mike Ay, Mike ¿Te imaginas si el espíritu Estar tan mudo? Está, 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 está Tan bueno Yo le pregunto Fantasma ¿Nicky Nicole sí o no? Diablo ¿Hay algún espíritu Que quiere hablar con nosotros? ¿Quieres que nos vayamos? ¿Puedes vernos? Ay, perro A ver, le voy a preguntar Hay algún espíritu aquí con nosotros No estoy entendiendo, güey ¡No! ¡No! No es posible Tú lo estás moviendo No, esa no fui yo Tengo una también Adelanta ¿Cómo te está tratando la vida, colega? No mames Le pregunto ¿Esa mamada Se respetuoso, pendejo? Vamos, colega Danos una señal Haznos saber que estás aquí Diablo 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 Ey Pinche Mike Eres bien puto, güey Mike, eres bien puto, güey ¿Por qué te vas? Eres bien panochón, Mike No mames, güey Eres reputo Mira Fíjate Al chile te voy a decir algo ¿Yo? Eh Te estoy hablando, mierda Escúchame Cállate No hables Bueno Escúchame Primero que nada Yo pensé seriamente en darte una chupadita Porque te vi muy amargado, güey Y yo sé que me estaba pasando de mierda Porque te tardé tu culero todo el viaje Pero ahora el chile Chingas a tu puta madre Pinche puto de mierda asqueroso Malgasmeadas Naco estúpido Poco hombre Pocos huevos Y puto aparte Hay algo raro pasando ahí abajo, Harba Eso fue extraño Lo raro fue que me hayas abandonado Qué democidad Pensabas que tú te moverías Eh, hubiera estado bien que lo hubieras comprobado La verdad es que escuchaste algo sobre luchar o huir Eh, sí, ni lo siento, de acuerdo El pinche pescado se has hecho a perder, güey Ya está verde Creo que nuestro programa está por comenzar ¿Te gustaría ver la TV mientras comemos? Literalmente No me pudieron dejar con otro más puto Oye, carnal No estamos viendo nada Prende la tele Ah, también tengo que prender Ah, mira Que le tengo que prender la tele y todo este Eres un bueno para nada, eh Hermano Si yo jugara a lo Ouija y de la nada La cosa se estuviera poniendo así rara Te juro que ni se te lo podría comer Esta fue una buena suena Dolamente bueno Dado que atrapamos el pescado Por nuestra cuenta ¿Atrapamos? ¿Perdón, pendejo? Amigo Encima de que Yo cociné Yo atrapé la comida Este pendejo quiere que yo limpie los platos Creo que hay alguien abajo de mi cama ¿Puedes venir arriba? Hijo de tu puta madre, Mike ¿Dónde se te ocurra? Agárreme la puchaina Hijo de toda tu puta madre Ojalá te violen tres pinches perros albinos, güey ¿Te caes muy chistosito, hijo de puta? ¿Qué demonios, Mike? Te pillé Esto fue divertido, ¿cierto? No Estuvo de la verga Vamos, solamente fue una broma ¿Quieres ir por otra ronda? ¿Otra ronda? Quédate un juego de escondidas Mike, ¿y si nos vamos a dormir mejor, pendejo? Te la chupo, güey, ya, güey Pero ya Ya quédate quieto No digas pendejadas Lo que tú digas, Sidney No, no, no De acuerdo, estás dentro Contaré hasta 10 Ahora tengo que esconderlo, amigo Increíble Decidí esconderme en el sótano No mames ¿Cómo que en el sótano? Ay, Dios mío ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? La puta madre ¿Qué haces? De acuerdo, es mi turno de esconderme Será mejor que cierres los ojos y comienzas a contar No, hombre, yo me voy a esconderme No, güey, ¿por qué? ¿Por qué yo tengo que esconderme aquí, güey? ¿Por qué yo tengo que...? Yo no quiero ya, güey Yo ya no quiero ¿Y si ya mejor no? ¡Hijo de puta! ¡Mi pechito, mi pechito! Aguanta, Harp Creo que escuché algo arriba No, puta madre Engáñame otra vez Y será culpa tuya No estoy vermeando Ni en serio Algo de escuro prohibido y algo Veo esta puerta Ya digo aquí arriba ¿Y por qué yo tengo que ir, mierda? ¿Por qué no vas tú? ¿Por qué tengo que ir yo, güey? Pinche Mike es puto, güey ¡Pinche gato, mierda! ¡Ay, vete a la verga, pinche gato! ¡Pinche gato! ¡Cállate a la mierda, güey! ¡Cállate! ¡Pinche gato, puto! ¿Y tú qué haces, güey? Oye, a ti te andaban buscando, hermano Sí, tío, estás bien ¿Qué pasó? Solo era un gato Eh, que alivio Me perruqué por un momento Se puede dar unas carpas Luego de Que venga a encontrarte de nuevo Güey, yo ya no me quiero esconder, loco Te lo juro Mi turno Ahora cerrar tus ojos bonitos Le voy a decir que ya no Estoy sintiendo cansancio Mira, me esconderé en la casa Estamos de vuelta En cualquier caso Me encuentras Y nos vamos a la cama ¿Eh? ¡Cállate de tu puta madre! ¿Qué haces aquí, mierda? ¿Qué, qué, qué haces aquí? Ey, hola Eh, ¿qué estás haciendo con el martillo? ¿Por qué demonios? Está aquí de nuevo Estoy reparando el grifo ¿Algún problema que pasó? Debiste habernos contado Señorita, es mi casa Necesito registrar con ustedes Cada vez que hago algo Que antes había visto Han reparado un grifo con un martillo ¿Acaso usted ha reparado muchos grifos Por su cuenta, verdad, jovencito? No lo creo Así que imaginaría que ustedes No saben de qué herramientas se necesitan ¿Quiere que pueda repararlo mañana? ¿Me está haciendo que me vayas ahorita? No hay policías en Guturio, hijo ¡Claro que sí hay policías! Vi como tres camiones antes de llegar ¿Crees que me dieran a dejar el dueño de la casa Para reparar un grifo? Vale, al parecer Corrimos al señor Después de cerrar la puerta Hablamos sobre qué hacer Sabíamos que algo pasa con Rick Desde el principio Parecía que disfrutaba Por buenas excusas Para venir sin avisar Al final decidimos que Rick Era extraño Pero probablemente inofensivo Asociamos su comportamiento Con una falta extrema De habilidades sociales Ya hemos conducido Todo el camino hasta aquí Vamos a disfrutarlo Dijo Mike Pero entonces Estaba agotada Decidí descansar un poco Ya valió verga, ¿eh? No mamen Ahorita nos vayan a follar ¿Qué haces aquí, pendejo? ¿Sigues despierta? Es difícil dormir con alguien Llamando a la puerta Importar esto y dentro Me gustaría hablar sobre algo ¡No! ¡No, no, no! ¡No, no! La tormenta está comenzando A ponerse realmente fea Apenas puedo ver La camioneta en la calle Ella estará bien Sidney, no te preocupes Estoy aquí para mantenerte a salvo No hay ningún problema Se supone que los chicos Piden a la gente Que les importa, ¿verdad? ¿De qué estás hablando, güey? ¿Qué día? Eso sí es exactamente Como pensaba Que fuera nuestra escapada Este güey ¿Qué le pico a este cabrón? Está rarito Me rodeando alrededor de la casa Como si fuese El dueño del lugar ¿Es el dueño del lugar? ¿Sabes exactamente De qué me refiero a Sidney? Él no debería aparecer Por el lugar Cada vez que le propetece Nosotros rentamos La maldita casa Realmente necesito dormir Ahora Mike Ayudaría si ambos Fueron un poco ¿Por qué no vienes ¿Por qué no vienes y te sientas A mi lado? No, Mike No No, no, no No, estás pendejo, eh Así le dijeron a mi prima Y ahora tengo cuatro primos No ¿Quieres sexo duro? No Está bien Nosotros solo hablando Ha pasado tanto tiempo No tienes que dormir sola Esta noche si no quieres Mike ¿Por qué me preguntas esto? Actuas como si no recordaras Nuestro viaje a Oregon ¿Qué pasó en Oregon? Recuerdo que fue bastante incómodo Dice que se atoró a seis millas Y que si la podemos ayudar Básicamente Qué mal momento, eh Pero supongo que No podemos dejar sola Nora Deja que me viste Descansaré No podemos Mejor que estemos listos No, Sidney Quédate aquí Y denme un poco No tiene sentido Que ambos Nos congelemos en el trasero No, güey No hagas eso Nos van a violar Siempre hago cosas amables Por ti, Sidney Güey Este güey es tremendo simp Y casi me viola, eh Casi me viola No podría irme a dormir en la cama Sin bloquear la puerta de enfrente Ey, ¿por qué no descansas un poco Mientras que me vaya? ¿Estás seguro que Que estás seguro conducir en este tiempo? No te preocupes He conducido en peores circunstancias Además probablemente Nora esté más asustada Que tú ahora mismo Mira, asegúrate de cuidarte Este cuarto bloquea todas las puertas Vale Me dije a mí misma Que las cosas mejorarían Si descansaba Nora siempre sabía cómo animarme Y lo necesitaba más Cada minuto que pasaba Con ella llegando a un punto Decidí descansar mientras tanto Verga Esto va a valer madre Verga Es el güey de la cafetería Hola amiga Sé que no es lo ideal Le golpear a tu puerta En medio de la noche Pero estoy en una mala situación aquí Contaba con un viaje Con algunos amigos Pero están retrasados Y no están aquí Entre unas horas más Deberías haber sido Que si es igual de perra Como lo fuiste En el restaurante de pizzas ¿Crees que no los he visto A ti y a tu noviecito Pescando? Esta vez parece que Está solo todavía Hablando de ello Tampoco voy a la camioneta De tu compañero aquí Verga Verga Pero yo no le hice nada ¿Cómo que karma güey? Rick perdón por molestarte Pero puedes venir Hay alguien que nos conocimos Es que arriba Golpeó la puerta Y comenzó a amenazarme Estuve a estar asustada Pero creo que Pude verlo Dando vueltas fuera de la casa Puedes venir a ver Le mandé mensaje Al dueño de la casa Pidiéndole ayuda ¿Por qué tiene un martillo? ¿Qué diablos está pasando aquí? Yo no me procuraría por él Por cierto ¿Dónde está su amigo El muchacho? Verga ¿Qué hice? Debería estar de regreso pronto Así que estás aquí solo En este momento Una tormenta como esta Trae todo tipo de gente No todos ellos saben Cómo mantenerse alejados Volver a ir ¿Está todo bien señorita? Mis amigos ya están casi cerca Solo Se reaccioné Necesito ahora Necesito que te vaya ya ¿Qué pasó? ¿Qué hago? ¿Me escondo ahora? ¿Me escondo ahora? ¡Ay güey! ¡Está arriba! ¡Ya me ha ido! ¡Madre güey! ¡Viene por mi cosita! ¡Diablo gente! ¡Está aquí arriba! ¡Ay viene! ¡Viene! ¡Vacá todo! ¡Está arriba! ¡Ah! ¡Su puta madre! ¡Está aquí adentro güey! ¿Qué pasó? ¡Ay pendejos! ¡No mames! ¡Me sacaron un pedo! ¡Ahora sí cógeme Mike! ¡Me salvaste! Les conté todo lo que pasó De que Mike se tuviera que ir Rick llamó a la policía Cuando llegaron a la tormenta Ya vea que ya se había calmado Y por supuesto El hombre no se ve Por ninguna parte Se repitió la noche entera Una y otra vez en mi cabeza Creemos que el hombre Que había visto Esto vivía secretamente En una cabaña Cuando no se usaba Y planeó robarnos Durante nuestra estancia Pero los policías Podrían pensar Que había más intenciones En este hombre Que solamente robarnos Rick me preguntó Cómo era el hombre Y después nos hizo más preguntas Creo que él sabía más De lo que nos hacía saber Pero al final Él nos dio un revuelso completo No, mínimo, ¿no? Ah, la verga Un reembolsito No mames Mínimo una terapiada, ¿no? No, vayanse a la verga No, huevos Yo para que quiero el reembolso Pues bueno, chicos Espero que les haya gustado mucho Les mando un beso Un abrazo enorme Que hoy ya saben Si fue así Dejen su like Compartan y suscríbanse 30.000 likes Y seguimos Con el primer capítulo De First to Fandom Bye